¡Goku! Amigos, antes que nada quisiera darles las gracias por haber asistido a nuestra boda. Estoy segura que seré muy feliz en la vida. Eres muy bonita, igual de bonita que tu madre. Muchas gracias papá, y gracias también por el vestido de novia, nunca olvidaré este detalle. Gracias. ¡Goku! Cuidado de Milk, hazla feliz. ¡Goku! La boda de Goku y Milk llegó a un final feliz. Parece que finalmente reina la paz, y ahora qué tipo de aventuras tendrá esta pareja en el futuro. Les adivinaré su futuro como regalo de boda. Ustedes podrán ver lo que pasará dentro de cinco años en el próximo capítulo. ¡Goku! ¡Ha! ¡Ha! ¡Gracias!